Hola, bienvenidos a TBS Noticias. Estos son nuestros titulares del día. Sector agrícola del departamento preocupado por el recorte del 40% del presupuesto nacional para el campo. Golpe a la extorsión en Neiva. La policía metropolitana capturó a una pareja que se dedicaba a cometer este delito. Emergencia de salud en cárceles de Huila. La Secretaría de Salud presentó preocupante panorama. Hay que volcar los ojos hacia la producción cacautera en Huila, advirtió Comisión de Expertos Holandeses. Y en deportes, en Neiva arranca este domingo el Grand Prix de ajedrez al parque. Hola, bienvenidos a la información. Preocupado se encuentra el sector agropecuario del Huila por el recorte que hizo el gobierno nacional al presupuesto para esta área. La dirigencia del partido Dignidad Agropecuaria y el sector agropecuario en el departamento se muestra realmente sorprendido ante la decisión del gobierno nacional de recortar cerca del 40% de los recursos para dicho sector. Realmente la dirigencia y el sector agropecuario se sorprende al escuchar y ver los anuncios del ministro de Hacienda prácticamente recortando cerca del 40% de los recursos para el sector agropecuario. En un momento cuando el sector esperaba mucho más de este gobierno, ojalá aumentar el presupuesto, pues con sorpresa vemos ya la noticia. Aquí en el departamento del Huila y además advierte el departamento del Huila que es netamente agropecuario, que estemos atentos a los recortes. Esperábamos mucho más. Se espera realizar en las próximas semanas una reunión entre los representantes del sector agropecuario y los dirigentes del partido Dignidad Agropecuaria para hablar del tema y elevar un comunicado al gobierno nacional. Por supuesto que la dirigencia no se va a quedar quieta, tendremos que evaluar el tema y por supuesto que las reacciones se van a reflejar muy próximamente porque no podemos quedarnos cruzados de brazos ante semejante anuncio del gobierno nacional. El departamento del Huila ha hecho grandes esfuerzos, la asamblea departamental para mejorar las condiciones del sector agropecuario, pero vemos que por parte del gobierno nacional hay serias dificultades. Las principales implicaciones para el sector agropecuario posiblemente con este recorte, lo que son los recursos, subsidios y programas para este sector tenderían a desaparecer. Mucha atención que fueron capturadas en las últimas horas dos personas por parte de la Policía Metropolitana de Neiva, un hombre y una mujer que estarían vinculados a los delitos de extorsión, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Miembros de la Policía Nacional dieron con la captura de la banda delincuencia a los imitadores, corresponden a los nombres de William Valencia de 29 años alias Cremallera, junto con Liliana Mosquera de 31 años alias Lamona, sindicado de los delitos de extorsión, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Una banda que el año pasado fueron capturadas cuatro personas, faltaban estas dos personas por hacer efectiva la captura, estaban fuera de la ciudad, llegaron después de un seguimiento y labores de inteligencia, damos con la captura de estas personas que están en curso de investigaciones por delitos de hurto calificado, agravado, extorsión, hurto de motocicletas. Las personas ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía y ya ambas, uno con medida intramural y otro con la medida domiciliaria. Por otro lado, durante operativos de la Policía recuperaron cinco motocicletas hurtadas, una de ellas fue entregada a su propietario. Esta semana ya la recuperación de cinco motocicletas, tres de ellas fueron encontradas en lugares donde se comercializan este tipo de vehículos, sus partes, y fueron traídas acá para fabricar sus sistemas y nos afiguraron hurtadas de año 2015, de este año, aquí en la ciudad de Neiva, tenemos una que fue hurtada en Cali y que fue vendida acá en la ciudad y pues ahí se da con la recuperación de este automotor. También lograron la incautación de 24 celulares, 50 pantallas para celulares de alta gama y 96 cargadores en la terminal de transportes. Están utilizando las empresas de encomiendas para trasladar estas mercancías y pues gracias a la información de un ciudadano pudimos llegar a esta mercancía y así hacer incautación para dejar la disposición de la DIA. El equipo tecnológico incautado tiene un valor aproximado de 15 millones de pesos. Pese a que enfrenta serias limitaciones, la producción cacautera en el Huila podría representar a futuro un gran desarrollo para los productores y para la economía de la región. El Huila tiene todos los ingredientes necesarios para ser muy exitosos y es muy bueno. El Huila tiene todos los ingredientes para ser exitosa en el mercado de cacao. Ese fue el resultado que arrojó el diagnóstico presentado por la organización holandesa PUM, luego de reconocer la calidad del cacao que el Huila produce. Sin embargo, las verdaderas falencias se encuentran en el cómo lograr una buena productividad. El siguiente paso es que la gente no conoce exactamente qué es lo que el mercado internacional quiere. Entonces la gente pues... Y tampoco hay una... Ok, sigue. Entonces esta es la área donde necesitamos spreadar el conocimiento y hacer entrenamiento y obtener una máquina simple para añadir más valor a las flores. Esa es la parte donde se debe hacer el esfuerzo con la capacitación, con algunos equipos para hacerlo, en fin, para poder ofrecer un mejor producto al mercado internacional. Holanda es el mayor exportador mundial de bienes y productos del campo y este convenio con la gobernación del Huila permitirá mejorar los niveles de productividad y buscar comercialización de estos y otros bienes agrícolas. Las dos emergencias que han incomunicado a su municipio en dos ocasiones durante la actual temporada de sequía tiene preocupada a la alcaldesa de Colombia, Huila, por el riesgo que se enfrenta ante la llegada de la temporada de lluvias. Así lo dio a conocer la alcaldesa del municipio de Colombia, Huila, Adelia Guzmán, que son muchas las problemáticas que enfrenta su municipio, entre ellas infraestructura, educación, entre otras. Pide más apoyo al gobierno departamental. Hace un mes declaré la calamidad pública en mi municipio debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando sobre la cordillera oriental y que afecta el crecimiento del río Ambica, quien el pasado 6 de julio se llevó una parte de la infraestructura llegando al casco urbano del municipio, lo que hace que en este momento estemos totalmente incomunicados del departamento del Huila y del resto del país. La mandataria en días pasados se reunió con funcionarios del gobierno nacional con el fin de pedir la colaboración de estos para solucionar las problemáticas. A su vez manifestó que los recursos que tiene y los aportes por el gobierno departamental no alcanzan para suplir estas necesidades. El departamento no tiene contrato con los operarios de envía, entonces se está esperando que se reinicie el contrato con estas personas, se les haga nuevo la contratación para poder operar las dos máquinas que están allá de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien muy amablemente el gobierno departamental, tan pronto como sucede la emergencia, va a la maquinaria a prestarnos el apoyo, la ayuda, se hizo desvío del cauce, se hicieron unos jarillones, pero debido a las fuertes crecientes que viene presentando el río Ambica, pues estos jarillones ya desaparecieron, ya se los llevó de nuevo la creciente. Se espera que el gobierno tanto departamental como nacional garantice mejor acompañamientos en sectores como salud, la educación, ya que se han visto afectadas tras la falta de una infraestructura fuerte que permita a los doblemente colombianos estar en comunicación con el resto del departamento y del país. Es tiempo de hacer una pausa, pero al regresar esperen. Emergencia sanitaria en cárceles de Huila, Secretaría de Salud presentó preocupante panorama. Para brindar mayor seguridad, Policía Metropolitana adelanta controles en los semáforos de la ciudad. Y en deportes. En EIVA arranca este domingo el Gran Prix de ajedrez al parque. Mensajes y vuelvemos en un instante con toda la información. En la Universidad Cooperativa de Colombia formamos por competencia en los programas de Ingeniería Industrial, de Sistemas y Civil, Derecho, además Contadría Pública y Psicología a 8 semestres, Inscripciones abiertas, informes 872-5900, extensión 8700 o ingresa a la página www.ucc.edu.co y elige la opción C de EIVA. Aquí estamos en Mercaneiva y vamos a averiguarles a las personas qué tanto hábito tiene para ahorrar. Venga, sígame. Mi señora, muy buenos días. Muy buenos días. Mi señora, ¿usted alguna vez ha ahorrado? No, señor. Sin tanto papeleo y lo mejor de todo, ¿con 5 mil pesitos nomás? No, no lo sabía. Sí, usted señora que me está viendo y usted que me está viendo y usted que me está viendo allá, muy pronto lo sabrán. Tevezur informa. Si usted aún no ha recibido su facturación, por favor comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente al 871-6791, 871-6791 o al 871-6796. Tevezur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. Rayos X del Huila, prestamos un servicio completo, con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada. Osteodensitometría ósea. Rayos X. Ecografía. Mamografía. Doppler vascular. Doppler fetoplacentario. Y ecografía de detalle. Rayos X del Huila. SAS. Neiva tendrá campeonato internacional de badminton. El badminton es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores o dos parejas. Del 11 al 25 de septiembre de 2016, se realizará en Neiva el campeonato nacional e internacional de badminton, en las categorías juvenil y mayores, con la participación de los clubes nacionales y la visita de 10 países. Durante el certamen se realizarán demostraciones en algunos escenarios deportivos del municipio y se llevarán a cabo talleres y capacitaciones para jueces, monitores y docentes de educación física interesados. Los países participantes serán Colombia, Guatemala, Chile, El Salvador, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Costa Rica, Argentina y Panamá. Por Colombia estarán las 12 ligas afiliadas a la Federación Colombiana de Badminton. La ciudad de Neiva será epicentro de la tercera edición del Grand Prix de Ajedrez a partir del 14 de agosto del presente año. En esta versión del Grand Prix de Ajedrez, que se estará disputando en la plazoleta de comidas del Malecón, ubicado a orillas del río Magdalena, se espera tener la participación de más de 100 niños en las diferentes categorías. El evento tendrá 16 jornadas domingo tras domingo hasta el 27 de noviembre, buscando como objetivo principal la masificación de este deporte. La invitación es para que los padres de familia inscriban a sus hijos y participen de este campeonato que es totalmente gratis. Para los adultos, la organización del evento instalará varias mesas con sus respectivos tableros para que tengan la posibilidad de jugar y tener un momento de sano esparcimiento. El deporte ciencia, como se le denomina al ajedrez, ya hace parte del currículum de materias en algunas instituciones educativas, con el fin de mejorar el desarrollo intelectual de aquellos que lo practican. Cuenta regresiva para la gran ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Río 2016. Lo que veremos en este gran show, de acuerdo con la carta olímpica, será un discurso de bienvenida, el izamiento de banderas, desfile de los atletas y un espectáculo artístico para mostrar la cultura del país, en este caso, Brasil. La ceremonia de apertura de los Juegos de Río 2016 está siendo organizada por Fernando Meireles, el director de la película premiada Ciudad de Dios. Más de 6.000 voluntarios bailarán en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Río 2016, donde se mostrará una fusión entre la cultura brasileña y la fuerza de los estilos musicales del país. La ceremonia inaugural está programada para este viernes a las 5.15 de la tarde, hora de Colombia. En 306 pruebas 3-2-1-0, en 306 pruebas se resolverán los ganadores de las medallas olímpicas. 136 pruebas serán femeninas, 161 masculinas y 9 mixtas, para un total de 10.500 atletas de 206 países. Las disciplinas deportivas que se van a desarrollar en estas olimpiadas son las siguientes. Aguas abiertas, atletismo, baloncesto, balonmano, boxeo, badminton, canotaje de velocidad, canotaje es el lalon, ciclismo BMX, ciclismo de montaña, ciclismo de pista, ciclismo de ruta, clavados, ecuestre, esgrima, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín, golf, hockey sobre césped, judo, levantamiento de pesas, lucha, nado sincronizado, natación y polo acuático, pentatlón moderno, remo, rugby, tecondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vela, voleibol, playa. 28 deportes hacen parte de esta edición en Río 2016. En la Universidad Cooperativa de Colombia formamos por competencia en los programas de Ingeniería Industrial, de Sistemas y Civil, Derecho, además Contaduría Pública y Psicología a 8 semestres, inscripciones abiertas, informes 872-5900, extensión 8700 o ingresa a la página www.ucc.edu.co y elige la opción C de Neiva. Aquí estamos en Mercaneiva y vamos a averiguarles a las personas qué tanto hábito tiene para ahorrar. Venga, sígame. Y señora, muy buenos días. Muy buenos días. Y señora, ¿usted alguna vez ha ahorrado? No, señor. Sin tanto papeleo y lo mejor de todo, ¿con 5 mil pesitos nomás? No, no lo sabía. ¿Con 5 mil pesos? Sí, usted señora que me está viendo y usted que me está viendo y usted que me está viendo allá, muy pronto lo sabrán. Bien, el presente y futuro solidario. TV Sur informa. Si usted aún no ha recibido su facturación, por favor comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente al 871-6791, 871-6791 o al 871-6796. TV Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. Rayos X del Huila. Prestamos un servicio completo con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada. Osteodensitometría ósea. Rayos X. Rayos X del Huila. S.A.S. Gracias por continuar con toda la información en TVS Noticias. Al hacinamiento en las cárceles del Huila se le suma ahora graves problemas de salud. Tuberculosis, virosis, entre otras enfermedades, no han podido ser tratadas oportunamente. Es preocupante la situación que presenta las cárceles del departamento ya que están afrontando un grave problema de salud. Esto se debe a los inconvenientes en las negociaciones que se han presentado con las instituciones prestadoras del servicio de salud. Tiene a través de la FIDU previsora, que es la FIDUCIA, que en este caso está haciendo la operación. Han tenido dificultades en la contratación con las diferentes IPS públicas y privadas para poder garantizar los servicios. Esto ha generado traumatismos en la atención oportuna y sobre todo atenciones de urgencias también de esta población. De manejo de enfermedades que deben también tener un control estricto y específico. Entre ellos se reportan enfermedades como tuberculosis, virosis y sumado a esto problemas de hacinamiento. Esta problemática se evidencia en las cárceles de los municipios de Rivera, La Plata, Garzón y Pitalito. A raíz de que hubo un trance también antes la EPS que tenía la población afiliada, la población reclusa era la EPS Caprecon. Entró en liquidación y esto también generó un proceso de traumatismo, pues desde antes ya se venía trabajando en una transición con una EPS de un régimen de excepción como es el INPEC. Es el que hoy está encargado de la garantía de los servicios de salud de la población. Sin embargo, la Secretaría de Salud Departamental está haciendo presencia en estos centros carcelarios, con el equipo de salud pública y vigilancia para que estas enfermedades no se proliferen, con el objetivo de iniciar los tratamientos para garantizar un bienestar a esta población. La Policía Metropolitana adelanta en Neiva la campaña Plan Semáforos, con el fin de brindar mayores controles operativos en los sitios de mayor tráfico de la ciudad. La campaña ya deja positivos resultados. Con esta campaña busca erradicar problemáticas existentes en las zonas de mayor tráfico en diferentes sectores de la ciudad. Tenemos unos puntos y sectores de la ciudad en horarios críticos, donde sabemos de que los delincuentes pueden llegar a ocasionarle hurto a las personas, esto va encaminado directamente a lo que es el hurto a persona. Entonces focalizamos esos puntos y siempre nos dan en lugares de mayor movimiento de población, que son los semáforos de alguna parte de la ciudad. Miembros de la Policía Metropolitana, Sijín, carabineros, personal de infancia y adolescencia y guardas de tránsito realizan estas labores operativas. Mientras que el semáforo está en rojo, hacemos la requisa, nos subimos al bus, revisamos con perros anti-exclusivos, también perros antidroga, vehículos, y hacemos un plan rápido efectivo que ya nos va dejando resultados y que lo más importante es que ha generado una percepción de seguridad mayor en la ciudad. Eso es lo que buscamos, que el ciudadano se sienta seguro y eso es lo que estamos alcanzando con este plan. En estos operativos se han encontrado armas blancas y personal con antecedentes judiciales. Y todo está listo para la conmemoración este viernes 5 de agosto del Día del Comunicador Social y Periodista por parte del Gobierno Departamental. El acto permitirá, además, premiar los mejores trabajos periodísticos de la región. El próximo viernes 5 de agosto se hará en Neiva la versión número 6 de los premios al periodismo Carlos Salamán Caserón. La ceremonia tendrá lugar en el recinto ferial La Horágine a partir de las 5 de la tarde. Se recibieron 14 trabajos el pasado, hace dos semanas precisamente, y los cuales se llevaron inmediatamente a Bogotá a los jurados. 10 salarios mínimos legales vigentes mensuales es el premio que se llevará a las categorías de radio, televisión y prensa. Una mención honorífica recibirá la categoría de Internet. El jurado de este premio está encabezado por el doctor Rodrigo Pardo, él es ex-canciller de la República, ahora está vinculado a la revista Semana, un gran periodista reconocido a nivel nacional e internacional, director de la desaparecida revista Cambio, que se desapareció precisamente durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Seguidamente está la conocida, muy reconocida periodista colombo-española Salud Hernández, que ya ha estado como jurado por estos fueros en el concurso de prensa del Consejo de Neiva, ella ha actuado como jurado en dos ocasiones, y lo cierra el gran periodista huilense Vicente Silva, de Garzón, que se desempeñó como directivo de RCN Radio hasta hace pocos meses. Este es el premio que entrega el departamento, exaltando la labor de todos aquellos periodistas que día por día informan y enseñan los hechos que aquejan o dan alegría a los colombianos. En TVS Noticias nuevamente hacemos otra breve pausa, pero no se muevan, volvemos con toda la información. En la Universidad Cooperativa de Colombia formamos por competencia en los programas de Ingeniería Industrial, de Sistemas y Civil, Derecho, además Contadría Pública y Psicología a ocho semestres, inscripciones abiertas, informes 872-5900, extensión 8700, o ingresa a la página www.ucc.edu.co y elige la opción C de Neiva. Aquí estamos en Mercanaiva y vamos a averiguarles a las personas qué tanto hábito tiene para ahorrar. Venga, sígame. Mi señora, muy buenos días. Muy buenos días. Mi señora, ¿usted alguna vez ha ahorrado? No, señor. Sin tanto papeleo y lo mejor de todo, con 5 mil pesitos nomás. No, no lo sabía. Sí, usted señora que me está viendo y usted que me está viendo y usted que me está viendo allá, muy pronto lo sabrán. Tv Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. Rayos X del Huila Prestamos un servicio completo, con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada Osteodensitometría ósea Rayos X ECOGRAFÍA 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 MAMOGRAFÍA DOPLER VASCULAR DOPLER FETOPLACENTARIO Y ECOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA DE DETALLE Rayos X del Huila S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.E. Mientras se determina la problemática si es mitigable o por lo contrario deberá ser reubicado el centro de salud. Lo que se socializó con ellos fue las medidas que se tuvieron que tener en cuenta y que se implementaron a partir del 1 de agosto. ¿Cuáles fueron? El cierre de los servicios de urgencias y de hospitalización en el centro de salud del 7 de agosto. Y desde ese mismo momento, desde el 1 de agosto, los servicios se prestarán a través de servicios extramurales y corresponden a servicios ambulatorios. Consulta de medicina general, consulta de odontología, promoción y prevención, dispensación de medicamentos. Se seguirán prestando estos servicios en la modalidad de abrigada como servicios extramurales de la S.C.A.M.N.M. de Ospina. El secretario de salud explicó la problemática respecto al incumplimiento de algunos requisitos de habilitación del centro de salud, motivo por el cual se determinó cerrar temporalmente los servicios de hospitalización y urgencias. La solución definitiva estará sujeta a un estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que ha contratado la administración municipal con una empresa que esperamos que en el término de unos 90 días nos arroje un resultado fidedigno que nos indique si el centro de salud puede seguir continuando prestando los servicios en esa zona donde está, es decir, si el terreno donde está construido el centro de salud es apto para que funcione una institución prestadora de servicios de salud o no. Si es apto, pues continuaremos con el funcionamiento en esa parte y el compromiso de la administración municipal, entonces será gestionar los recursos para fortalecer los servicios ahí para que la edificación cumpla con los requisitos de habilitación. Ya se adelantó un estudio de análisis y riesgo que permita determinar la factibilidad de la prestación de servicios. Esta será fundamental para la toma de decisión sobre el centro de salud. Quejas y reclamos de empresarios y comerciantes de la región frente a operadores de servicios públicos fueron escuchados en una jornada en la Cámara de Comercio de Neiva liderada por las Superservicios. Un día con la SIC fue la jornada que se cumplió en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Neiva donde el propósito principal era acercar sus servicios a los comerciantes del departamento. La superintendencia este año ha emprendido una campaña muy fuerte en contra de la publicidad engañosa. Nos parece muy lamentable que a los consumidores se les siga engañando sobre la verdadera naturaleza, composición, propiedades o características que tienen los productos, los bienes o servicios que se ponen a su disposición. Por fortuna en el Neiva, pues en las investigaciones que hemos realizado, en las averiguaciones y visitas, no hemos encontrado casos dramáticos de publicidad engañosa, hemos encontrado algunos temas relacionados con ventas financiadas, donde a los consumidores les falta información adecuada y completa sobre las tasas de interés que se les aplica. No obstante, la superintendencia de Industria y Comercio sigue presta a recibir información de los consumidores cuando se encuentren afectados por una práctica de publicidad engañosa. Sí, es muy importante recordar que la superintendencia está facultada para imponer sanciones hasta de 2.000 salarios mínimos, eso es casi 1.400 millones de pesos por violación a las normas de protección al consumidor y esto incluye no solamente el tema de las ventas financiadas sin cumplir los requisitos como mencionaba, sino también los temas de publicidad engañosa, los temas de información insuficiente, todos los temas de efectos en la calidad de los productos, esos temas pueden ser, son los que nosotros vigilamos y sobre los cuales podemos imponer sanciones. Los canales que están prestos a recibir cualquier denuncia son la Casa del Consumidor, la página web www.sic.gov.co y las líneas de atención a Ciudadanos 018-091-0165. Hasta aquí toda la información en TVS Noticias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos mañana con más información. Recuerden que si quieren seguir al día con las noticias, solamente deben visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias!